2 mil dólares, 2 mil dólares, 2 mil dólares, 2 mil dólares, todo el mundo le bombardea y le dice que ya viene, que 2 mil dólares, nuevo estímulo, 2 mil dólares y usted está esperando cuando llegan los 2 mil dólares. Aquí está la verdad de los 2 mil dólares. Mi nombre es Carlos Ramírez en Roll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Los legisladores están amargamente divididos, que sí, que no, que vamos, que no. Aquí todos están con su propuesta, tanto demócratas como republicanos. Pero en algo sí están trabajando es que quieren conseguir más dinero para el pueblo americano. Una serie de discusiones y debates acalorados se llevan en Washington sobre cuál es la mejor manera de entregar más dinero a los estadounidenses, dinero que no se equivoquen y que envíen a personas que están fuera de los Estados Unidos, que vinieron acá a este país, trabajaron un par de meses y presentaron una declaración de impuestos en TurboTax. Por eso el sistema le envió. Era un seguro social válido. Ese es el concepto. Ha surgido una profunda brecha, pero la idea de ayudar al pueblo está presente. La Cámara de Representantes, la señora Pelosi, ha sugerido que los estados necesitan otro billón de dólares para cubrir las deficiencias presupuestarias. Por otro lado, los republicanos dicen que los estados pueden declararse en bancarrota. Es decir, de esta manera el gobierno federal podría inyectar más dinero para que los estados a su vez ayuden a sus contribuyentes y también a sus negocios. La propuesta para enviar pagos, escuche, de 2 mil dólares a los estadounidenses calificados, este está siendo renuente por los republicanos. No quieren saber mucho de estos 2 mil dólares, pero los demócratas están en un consenso para que esto se efectivice. Así es que usted mismo piense, ¿esta propuesta de los 2 mil dólares va a ser real o va a ser una ilusión? Quizás la propuesta de los 2 mil dólares es demasiado fuera de lo normal. ¿A quién le van a dar a turistas 2 mil dólares? ¿Usted cree que el presidente y la Cámara Baja van a aceptar eso? Por otro lado, el partido republicano no creo que dé 2 mil dólares a los turistas. Si solamente acaban de dar 3 mil 400 como máximo. Eso dice la ley del estímulo, del CARES, la ley CARES. Una propuesta para enviar 2 mil dólares es poco probable. Los demócratas, de todas maneras, están buscando una gran medida para que todos los ámbitos, con discusiones del curso, para las distribuciones, para que se aumente estos estímulos. ¿Cómo poder entregar a la gente algo más? De hecho, vamos a tener algo adicional. Algo adicional se está porque todas las esferas están hablando de lo mismo. Los republicanos, los demócratas, en la Casa Blanca solo se habla de esto, del coronavirus, y cómo salir adelante. Pero estos republicanos desconfían de más gastos y han abogado por frenar nuevos fondos en favor. A ver cómo el gasto del estímulo existe y se mantiene la economía. El presidente Trump ha presionado para un recorte de impuestos de nómina. Es decir, del que usted está trabajando, le van a descontar menos. Eso es un recorte de impuestos de nómina. Va a aportar menos en lugar de que el gobierno saque dinero. Usted va a recibir en su trabajo 5 dolaritos más. La nómina, el pago del Seguro Social, lo que le descuentan, eso probablemente se va a reactivar como en la crisis anterior en el que el presidente Obama rebajó eso y las personas recibían como 20, 30 dólares más en sus cheques. McConnell ha presionado en los últimos días para los límites de la responsabilidad legal y relacionados con el coronavirus. Pero dijo textualmente, hay una línea roja para los republicanos. En el litigio dijo este líder. Ellos vendrán en esto, dijo Pelosi, porque los republicanos debiste el martes proyectado la confianza de sus partidos al red adelante y se va a buscar más fondos para que se puedan emitir. Los congresistas tienen que pasar el tiempo hablando y hablando y hablando, pero no se concreta nada. La deuda nacional probablemente alcanzará incrementos asombrosos, pero las pérdidas de empleo de los estadounidenses causadas por la crisis del coronavirus, eso es lo que preocupa a todas las esferas gubernamentales. Es más de 30 millones de personas que están sin empleo. De los 1,200 no les ha servido de nada, los 500, los 600, eso se acaba. Eso tienen que ver. Y las personas que están trabajando tienen que conservar sus empleos. Por eso ha habido el préstamo para las empresas del PPP. Los primeros proyectos de ley apuntaron a fondos para pruebas de préstamos de pequeñas empresas. La ley que es 2.2 billones de dólares. Este proyecto fue sucedido por otro paquete de 484 billones. Es decir que de todo tenemos que tener en cuenta qué es lo que está pasando en Washington. La Cámara Baja, trabajando remotamente, todavía no han regresado, ellos van a ver qué se puede hacer. Pero de qué viene, viene, amigas, amigos. Esto va a haber una ayuda adicional del gobierno. No se sabe de cuánto. No creo que sea 2,000 dólares para cada persona, más 1,000 dólares para los hijos. No, eso no creo que sea así. Si es que hay un estímulo adicional de 2,000 dólares, puede ser un solo cheque adicional de 2,000 dólares. No nos hagamos tantas ilusiones, ni pongamos, ni digamos que el cheque de 2,000 dólares ya viene. No se sabe. No sabemos. Así que así, estemos bien informados. Informémonos con veracidad, con la verdad. Y para que usted se mantenga bien informado, denos o suscríbase a nuestro canal. Haga clic en la campanita para que usted siga recibiendo estos videos. Comparta su video con su amiga, con su amigo, con sus conocidos, que esto le va a traer buenas noticias y, más que todo, lo que dice el gobierno y cómo afecta esto a su bolsillo. Muchísimas gracias. Que tengan un bendecido y muy buen día. Nos vemos muy pronto.